hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues si eres nuevo por aquí si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y también puedes ir y checar lo que es la lista de reproducción darle clic al contenido que sea más de su agrado y como ven en el título en esta ocasión les traigo un videito más de lo que sería a la lista de reproducción de nuevos lanzamientos donde les informo sobre nuevas fragancias que pues próximamente estarán disponibles tanto para ustedes como personas que compran compradores compradoras como también para pues quienes vendemos cierto producto en catálogo y pues de la que el producto que les voy a hablar es una fragancia para caballero en esta ocasión pero antes voy a mandar un saludito muy especial para amira rebeca flores monix solo vídeos de riza para anilma santiago para el día castillo de isis channel mirta continuo isabel pase amor penny ofelia jesús román natalia cerezo un perfume una historia pequeña con estilo para mi amiguita miriam cruz y su hija cielito la mexicana ángeles lópez de ávila y también para lupita y jesipa horta y así como también para su mami la señora malena sánchez y ahora sí vamos a continuar con lo que vendría siendo este nuevo lanzamiento de una fragancia que pertenece o va a pertenecer a lo que es una colección y les hablo especialmente de antar antar amber que pertenece a lo que es el catálogo de fuller cosmetics esta fragancia vendrá nueva en lo que viene siendo pues en la revista gana más de la campaña 21 donde las fullerets pues podemos adquirirla a un precio muy accesible y pues esta promoción es de la de oferta prueba y de muestra son donde pues tenemos el privilegio de poder adquirir alguna fragancia ya sea para uso personal para uso de algún familiar también pudiera ser para este como demostrador para darle a conocer a las a los clientes a las clientas y así pues ya cuando vaya a aparecer en lo que es en el catálogo pues ya tener nuestros pedidos por ahí apartados esta fragancia pues se viene a sumar a lo que vendría siendo la colección de las antar y lleva por nombre amber viene así en un color como chocolate viene como con un diseño aquí en lo que es la letra como si simulara no sé como unos cortecitos de la tierra algo así se me asemeja y dentro de lo que nos da la información es que dentro de sus notitas va a contener toronja jengibre y ámbar entonces va a ser una fragancia pues intensa realmente con el jengibre que pues tiene esa notita alimonada y a la vez también especiada que tiene esa sensación como de picazón cita cuando la aplicas también en lo que es en la piel y lo que vendría siendo la notita cítrica y el ámbar pues me la imagino así tal cual como menos menciona que es amber una fragancia ambarada y también dentro de lo que nos menciona aquí la revista es que nosotros vamos a estar pagando en 80 pesos lo que sería esta fragancia y le ganaríamos 50 pesos porque el precio de lanzamiento de esta fragancia serían 130 pesos y aparecería en lo que es en la campaña número 23 me imagino que ya en la portada de la campaña 23 vendrá lo que es esta fragancia para caballero y también está solamente limitada a una unidad por fulleret y también pues es válida para cualquier promociones nos cuenta como 79.98 puntos cada una de estas colonias hay varias está la clásica que no recuerdo exactamente si es la negra una que es color negrito después está la forex que es la verde también está la chrome que es la gris la color plateado y la color azulita que no recuerdo si es deep blue algo así por ahí si no esté déjenmelo en los comentarios porque realmente así como que a veces me pierdo en lo que son en las fragancias para caballero al no ser que pues a mi hijo le gusten y pues de repente por ahí forme su colección y pues veremos a ver qué tal está esta fragancia realmente a ver qué tanto tiempo pues va a durar en lo que vendría siendo el catálogo porque pues ya ven que después las descontinúan y ya como que la colección queda incompleta entonces es buen momento para aprovechar o esperarse a que salga también en promoción que ahorita por el furor de que no sé si vayan a venir las cuartas gratis y todo eso pero de repente por eso están así como que caritas ya próximamente pudieran estar a un precio más accesible hasta en 100 pesos de repente hasta en 80 no creo que la descontinúen así súper rápido porque apenas va a salir verdad obviamente pero pues ya saben yo estoy ahí al pendiente para estarles mencionando qué tipo de fragancias pues están en peligro de que pues se vayan a poner en ahora sí que en peligro de existencia o que estén por descontinuarse y pues ya ya estaremos checando a ver qué tal esta fragancia nueva que pues realmente con las notas que contiene se ve que es totalmente diferente a cualquier otra de las antar que pues sus notitas si son por ahí conocidas en algunas otras fragancias y pues ya la estaremos recibiendo para dárselas a conocer y estarles mencionando si vale o no vale la pena adquirirla pero pues ya saben que en cuanto a aromas pues el gusto se rompe en géneros hay diversos este diversas familias olfativas hay una diversidad de lo que vendrían siendo fragancias tanto de alta gama como de unas de más baja y también de igual manera pues tanto para diferentes estaciones del año para el día para la noche y pues haya quienes les gustan los aromas fuertes los aromas intensos y haya quienes no realmente les gustan muy suavecitos entonces pues cada percepción del olfato es totalmente diferente y lo que yo pudiera mencionarles que pues en mí como mujer me gusta percibir de esa fragancia masculina pudiera ser que para otras mujeres para otras chicas pues realmente no les sea tolerable les ocasione alguna jaqueca o de hecho hasta así como que aguacate la fuchis verdad entonces pues esto sería todo de mi parte hermosuras espero que les haya gustado me dejen su pulgarcito arriba y pues esperemos próximamente esta nueva colonia llamada antar amber de fuller cosmetics nuevo lanzamiento para la campaña 23 del presente año 2021 nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye